Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar, ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar, si nuevos amores vienen, ya los voy a rederar, son marqueñas de mi vida, son marqueñas de mi amor, balale, balale, son marqueñas de mi vida, 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 balale, son marqueñas San Marguerite 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video